Fuimos muy bien recibidos y fue una reunión muy productiva desde el punto de vista de avances en distintas temáticas que se fueron analizando. Por ejemplo, tuvimos un debate respecto de inteligencia artificial, que es una temática que atraviesa muchas prácticas institucionales, no solo prácticas pedagógicas, y que viene a interpelar esas prácticas pedagógicas. Ya sea desde enseñanza-aprendizaje, ya sea desde gestión, e incluso también todo lo que tiene que ver con investigación. En ese sentido, se planteó un debate muy interesante y se acordaron determinados ejes de análisis y de trabajo para avanzar. Otra de las temáticas que también fue importante, se trató sobre movilidad nacional e internacional, que en las facultades de Derecho poder estar estableciendo estos intercambios de estudiantes, que también va a ser algo, si bien se viene haciendo a nivel internacional, a nivel nacional va a ser algo novedoso. Así que también se avanzó en eso, en un protocolo de trabajo respecto de ese tema. También, por supuesto, se habló de estándares, porque ese es el gran tema que nos convoca y que viene desde hace años convocando a este cuerpo de toma de decisiones que nuclea todas las facultades de Derecho de universidades nacionales. Y en cuanto a estos estándares, ¿qué aspectos se están contemplando? ¿Qué análisis se hace? Se viene haciendo revisión de estándares cada vez que hay una convocatoria en este sentido y se viene trabajando en miras hacia las futuras acreditaciones. Y en ese sentido hubo un contacto con el SIN, con gente que está trabajando también desde ese espacio. Así que, bueno, hubo intercambio. Principalmente se puso el énfasis en este momento, en esta oportunidad, sobre posgrado, acreditación de posgrado, pero también siempre se tienen en cuenta los procesos de acreditación en grado, ya que nosotros nos incorporamos a los procesos de acreditación de Coneau junto con las facultades de Ciencias Económicas, que casualmente va a haber una reunión también, ahora en La Plata, respecto de estos procesos de acreditación en Coneau que nunca antes habíamos participado o habíamos ingresado.